Estimados amigos, muchas gracias por visitarnos en su canal Conmutadores MX. El día de hoy vamos a aprender a utilizar el teléfono multilínea KXT7630, muy utilizado en los conmutadores KXTDA100, 200 y 600. Vamos a ver un curso de funcionamiento que se compone de dos tutoriales, uno de teclas de función y otro tutorial sobre las funciones utilizando estas teclas. Le recomendamos ver el curso completo para que puedan obtener grandes ventajas del gran sistema Panasonic que tiene. Como les decía, este tutorial se compone de dos partes. La primera parte, que es esta, vamos a ver las teclas de la parte superior del teléfono y el siguiente video, que es la segunda parte, vamos a ver las teclas de la parte inferior. Iniciamos. En la parte superior derecha tenemos un LED principal que nos indica si tenemos un mensaje o está entrando una llamada. Debajo de la pantalla de cristal líquido tenemos cuatro botones que son teclas programables. Debajo de estas teclas vamos a iniciar a conocerlas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Tenemos al inicio la tecla CONF, que se utiliza para establecer una conferencia con múltiples personas. La tecla FORWARD DND se utiliza para realizar desvío de llamada o generar un no molestar. Pausa. Con esta tecla insertamos una pausa al almacenar un número telefónico. Intercom. Se utiliza para hacer o recibir llamadas internas. AutoANCE. Para recibir una llamada entrante en modo manos libres. Esta función es ideal si algunas veces ustedes tienen problemas de que alguien no contesta el teléfono. Entonces, póngale esta tecla y entonces inmediatamente va a empezar a recibir llamadas sin descolgar el auricular. La tecla AUTODIAL STORE. Se utiliza para la marcación rápida del sistema o para guardar cambios en el programa. Pues básicamente estas son nuestras teclas superiores. Vean la segunda parte de este tutorial donde vamos a ver los componentes de la parte inferior de nuestro teléfono. Muchísimas gracias por visitarnos. No olviden suscribirse. Si hay algún tema que les gustaría del cual hiciéramos video, no duden en comentarnos. Y nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Hasta luego. Gracias. Gracias.